Juan María Tucha y Gorka Kenner han comparecido amparados por los europarlamentarios Izaskun Bilbao e Iñaki Irazabalbeitia. Agotadas todas las instancias judiciales en el Estado, acuden a Estrasburgo. Venimos a denunciar y a anunciar. Denunciar la atropelía, denunciar el atropello a lo largo de los últimos 11 años. Esperamos una solución positiva a nuestro asunto en la instancia europea. Frente a un Estado español, o un estafo español, que acumula ya un récord histórico de advertencias a nivel europeo por violación sistemática de directivas europeas y también, hay que recordarlo, por violación de los derechos humanos. Denuncian que el juicio tuvo un claro impulso político y que se vulneraron sus derechos. Por ejemplo, el de igualdad, al abrirse el juicio oral con la única acusación del sindicato Manos Limpias, una vez que la Fiscalía había retirado su acusación, contraviniéndose así la doctrina Botín. El Tribunal Superior de Justicia les absolvió dos veces, pero el Supremo ordenó repetir el juicio primero y luego les condenó a penas de inhabilitación y multas. En diciembre pasado el Constitucional les denegó su amparo y ahora tienen de plazo hasta el 5 de junio para presentar recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.